Bueno chicos, ya hemos regresado a este corte de comercial con este amigo que nos encontramos por acá todo parchado, todo relajado Todo lindo Sí chicos, bueno vamos a continuar con el tema del que estábamos hablando que era el de los tatuajes que esta vez ya no vamos a conocer a alguien tatuado sino a un tatuador alguien que lleva casi 10 años tatuando y que la verdad sabe bastante Así es, vamos a ver como la experiencia que lleva él en este arte, en este mundo de tatuar ya lleva bastantes, bastantes años tatuando ha tatuado mucha gente por aquí del municipio yo creo que mucha gente ya lo conoce y es bastante reconocido Ajá, él tiene un nombre que dijo que no quería que dijéramos el nombre sino que los llamáramos como todo mundo lo conoce Paul, yo sé que ustedes lo conocen bastante y él nos va a explicar un poco sobre las cosas que se utilizan a la hora de hacer tatuajes cómo funciona esto de la higiene nos va a contar algunos tipos de tabús que ahí él va a decir pues por qué no son verdad nos va a explicar muchísimas cosas y dudas que las personas normalmente tienen con los tatuajes entonces sí vamos a verlo en las máquinas existen muchos materiales que la componen los que se cambian en cada tatuaje son la aguja y la puntera preferiblemente y el plastiquito pues que es el protector del cable existen muchos tipos de agujas pero generalmente pues voy a explicar así rápido hay unas agujas que son se llaman RL que son juntas por ejemplo si una aguja tiene cinco puntas todas son así juntas y esas sirven para hacer línea y hay otras que también pueden tener cinco esas son Magnum o agujas M y vienen todas pero como en brocha entonces de ahí se derivan un montón de agujas que pata de gato que son redonditas o cuadradas o todo pero en general son esas para líneas y para relleno y sombra bueno lo más importante para cambiar que eso se debe hacer siempre es la aguja la puntera preferiblemente el capsito que es el recipiente donde se echa la tinta obviamente guantes y ya con lo que el tatuador prefiera pues limpiar sea servilletas, pañitos o algodón y saber que pues no se debe tomar por ejemplo 24 horas antes y 24 horas después preferiblemente ir con ropa cómoda haber comido antes de ir a tatuarse y relajarse que no es tan doloroso como uno cree esto es una máquina de tatuajes esto está conformado de muchas piezas es un elemento eléctrico él funciona con esa fuente de poder y trabaja con un pedal uno para accionarla debe es con el pie trabaja con un pedal la corriente llega por medio de estos cables que se llaman click hop y se conectan en la máquina es una máquina de bobinas aquí ven las dos bobinas esta es la puntera de lo que les hablaba yo que debe ser desechable por aquí se ve la aguja que llega desde acá y sale aquí el marco pues ya si esa preferencia de la persona el dibujo que quiera esto es una herradura con número 7 la corriente lo que hace es que se mueva esto para atrás y para adelante para atrás y para adelante y así hacer punción en la piel con las agujas para hacer un tatuaje lo más recomendable es hacerlo por medio de transfer porque eso le da la seguridad a la persona de ver cómo va a quedar más o menos su tatuaje la ubicación, tamaño y todo esto antes de empezar a hacerlo y que no haya un arrepentimiento este es un diseño pues que se convierte en bosquejo porque la persona lo escoge para tatuarse y yo ya me encargo de convertirlo en transfer yo lo repaso y lo que hago es que quede por el otro lado marcado el mismo tatuaje las líneas de ese tatuaje con este papel este papel se llama un papel hectográfico y este papel es especial no es cualquier tipo de papel carbón sino que es especial para los tatuajes y ya con la ayuda de un gel o un detall que sea para transfer lo pego en la piel hay unos puntos que si son más sensibles que otro o que por lo menos hay una especie de croquis en donde marcan algunos lugares como zonas rojas para tatuarse porque duelen mucho de todas formas no podemos olvidar que esto es algo muy relativo que depende de la capacidad de aguantar de cada persona y del umbral del dolor entonces puntos dolorosos supuestamente o sea que en la mayoría de las personas si es cierto y se cumple las costillas la del tobillo para abajo donde está muy expuesto el hueso como el tipo de piel donde no hay mucha carne entre la piel y el hueso pues son más sensibles claro donde hay articulaciones y donde no da mucho el sol ni la piel sufre mucho maltrato como por las partes internas del brazo y todo esto y es verdad pero no se cumple con todas las personas hay personas que tienen muy buena capacidad de aguante o que sus partes sensibles cambian y no son las mismas de todo el mundo la pigmentación de un tatuaje depende de muchas cosas cada persona pigmenta muy diferente hay personas que pigmentan muy fácil otras que tienen el retoque más rápido que otras también y todo eso pero si hay lugares donde el tatuaje no pigmenta pues muy bien por decirlo así o no queda la primera o no queda al cien como por ejemplo en las partes más callosas de las manos como en las palmas o por aquí en las partes de los dedos es una zona donde es difícil pigmentar un tatuaje en las partes de las plantas de los pies por aquí muy cerca de las costillas donde uno tan seguido todos los días el desodorante también es difícil de pigmentar hay zonas pero eso se debe a que por ejemplo en las palmas de las manos porque la piel se regenera constantemente alrededor de los tatuajes existen muchos mitos como por ejemplo que no hacerse los pares que porque eso es ruina le va a ir en la vida le va a ir mal en la vida o que porque eso los vuelve más adictivos o que uno no puede donar sangre o pues muchas cosas como incluyendo aquí unos aires que para el infierno y todo eso pero en realidad un tatuaje pues no pues todo eso es falso uno puede donar sangre solo que en algunas entidades le exigen a unos seis meses para donar sangre después de haberse hecho un tatuaje de seis meses o tras un año pues me parece muy importante que cada quien pues decide con quien tatuase y es respetable pero por lo menos quiero aconsejarles de que se fijen en que los materiales si estén totalmente nuevos que por medio de un tatuaje se puede pues contagiar uno de muchas enfermedades o inclusive crear inclusive crear virus nuevos entonces después de que los materiales estén nuevos ya es decisión de ustedes la experiencia que tenga el tatuador y conocer de pronto un poco de su portafolio de lo que han hecho para que no vayan a terminar arrepintiéndose y buscando como taparlo o borrarlo bueno como vieron él es bastante teso él sabe bastante porque la experiencia pues hace que uno aprenda mucho y entonces ya gracias a la experiencia que él tiene nos supo explicar todas estas cosas para que vean o sea los tatuajes si duelen no les voy a decir que si duelen porque hay unos que duelen mucho otros que no pero hacérselo en un lugar aseado un lugar así y alguien con experiencia alguien con experiencia porque él él fuera de cámara nos explicaba algo que él cuando estaba tatuando a alguien él sentía cuál era el punto perfecto que para tatuar a alguien que él sabía cuál era el punto que él no metía más la aguja ni la sacaba mucho porque él ya sabía o quedaba la línea regada dentro de la piel lo que daba la línea que prácticamente no se veía sino que él ya le había cogido como el punto y eso se quiere gracias a la experiencia que ya tiene él en este mundo de tatuar bueno tal vez también nos están viendo personas que quieren aprender a tatuar no se pongan a experimentar en personas si todavía no saben hacer lo experimenten en la carnecita compren el tocino y experimentan ahí pero no se pongan a hacer este tipo de cosas y si no saben dibujar no se pongan a tatuar porque es muy importante saber dibujar como para saber dónde quedan las sombras y cómo ubicar los colores entonces la verdad este es un tema muy extenso y hoy quisimos mostrarles una pequeña parte de lo que es los tatuajes así es pero bueno ya con esto hemos finalizado espero que les haya gustado mucho y que haya sido todo su interés de todo su agrado y que hayan aprendido algo pues ahí ya tienen como algo los tips ya saben cómo debe ser el lugar bien aseado que le muestren las cosas en perfecto orden que todo esté muy bien así es chicos que siempre cuando vayan a ver que les muestre que la aguja es nueva que les muestre que todo lo que le va a poner es nuevo porque qué miedo una infección pero entonces con eso finalizamos el programa de hoy como dijo José espero que les haya gustado mucho y nos vemos en una próxima así es chao chau 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 chau